El Ministerio de Salud ordenó ampliar el tamaño de muestras para detectar el COVID-19, pero solamente realizará 50 pruebas diarias. Así lo revela el documento del MinSA Lineamientos de Vigilancia Respiratoria, publicado en Confidencial. Ese documento ignora la existencia de los 26.000 kits de pruebas rápidas donados al gobierno por el Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, los cuales no son tomados en cuenta en los planes del MinSA para ampliar el número diario de pruebas de coronavirus. Fuentes vinculadas al MinSA revelaron que anteriormente se realizaban entre 5 y 10 pruebas diarias. Ahora aumentarán a 50, una cifra que expertos en epidemiología siguen considerando insuficiente para evaluar el impacto de la pandemia en el país. El científico Jorge Huete, por ejemplo, propone utilizar la donación del BESIE y realizar 10.000 pruebas semanales para conocer la verdadera dimensión del coronavirus en Nicaragua. El Banco Mundial proyecta que el Producto Interno Bruto de Nicaragua decaiga a menos 4.9% en 2020, según el informe La Economía en los Tiempos del COVID-19. El Banco Interamericano de Desarrollo, por su parte, ha advertido que la crisis sanitaria podría llevar a que el país se enfrente tres años consecutivos de contracción económica. La caída de las remesas de la inversión extranjera, del turismo y de las exportaciones reforzarán la recesión en Nicaragua. El autor del informe explicó que los gobiernos deben tomar medidas económicas para enfrentar la crisis cuanto antes y con transparencia, y advirtió que las soluciones malas que se tomen hoy volverán más difícil al proceso de recuperación pospandemia. Hasta el lunes 13 de abril hay nueve casos de coronavirus en Nicaragua y 12 casos sospechosos, según el Ministerio de Salud. En su comunicado, sin embargo, el MinSA reporta solo tres casos, al realizar una inusual sustracción de las personas que han dado positivo con el virus y que han fallecido o bien se han recuperado. El MinSA insiste en que los casos son importados y en que no hay contagio comunitario en el país. A su vez, calla sobre los cuatro casos que ha detectado el gobierno de Cuba de personas que estuvieron en Nicaragua o tuvieron contacto con viajeros procedentes de Nicaragua. Mientras tanto, el gobierno continúa desplegando a miles de trabajadores de la salud por todo el país, contrario a las medidas de distanciamiento social señaladas por la Organización Mundial de la Salud. En las primeras dos rondas completamos 2.584.000 visitas. Empezamos hoy nuevamente, en el nombre de Dios. Dios nos da esta oportunidad, que agradecemos infinitamente, de reunirnos a orar, a aclamar y a verificar con fuerza de fraternidad una comunicación fraternal, las medidas preventivas y protectoras. Más de 1.500 hectáreas de bosque fueron calcinadas este fin de semana por al menos cuatro incendios. El Ejército reportó incendios cerca de la frontera con Honduras, en la Reserva Miraflor de Estelí, en la Reserva Indio Maíz, en la Reserva Natura de San Rafael del Sur y en Ginotega. Ambientalistas y pobladores de las zonas afectadas señalaron que la reacción de las autoridades fue tardía. La Agencia de la ONU para los Refugiados se entrega en Costa Rica ayuda en efectivo a familias refugiadas en situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica, incluyendo quienes viven en situaciones precarias en la calle, con riesgo de seguridad alimentaria o padecimientos graves de salud. El apoyo equivale a 500 dólares y se entregará de forma mensual por un máximo de tres meses. ACNUR también financia el seguro médico de 6.000 personas refugiadas y solicitantes de esa condición. En Costa Rica hay más de 80.000 nicaragüenses que han solicitado refugio a raíz de la crisis sociopolítica en Nicaragua, que inició en 2018. Simpatizantes del gobierno retaron a la pandemia del COVID-19 esta Semana Santa, con paseos multitudinarios a balnearios y fiestas populares, a pesar del llamado de la OMS al distanciamiento social para evitar la propagación del coronavirus. Tras las campañas de sociedad civil que recomiendan a la población quedarse en casa, los sitios que históricamente han sido visitados durante el verano, este año lucieron vacíos durante las recién pasadas vacaciones. Sin embargo, el gobierno llevó a cabo más de 80 actividades masivas en todo el país a las que asistieron sus simpatizantes. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica vean la entrevista con el doctor León El Arguello, quien explica por qué el gobierno de Nicaragua no debe esperar más muertos para prevenir el coronavirus.